Nosotros somos el grupo de San Francisco, Instituto de Tepizca, adherentes a la sexta declaración y también somos parte del CNI. Hoy este día, domingo 4 de junio de 2017, se presenta de nuevo el señor Pedro Quirón y el hijo del señor Pedro Hernández, en donde ellos se presentan pues con mucha violencia, destruyendo nuestra franja. Y aproximadamente venían como 50, 60 personas. Y dijo él, dijo don Pedro Hernández, dijo que él era el dueño, que él iba a entrar, pero le dijimos que no, que cerramos la, dejamos que no abriera la tranca. Miramos, pues que él le iba a cortar el alambre, ya le iba a cortar ya cuando ahí nos arrimamos dos, ya le íbamos a pegar, pues para que no lo cortara el alambre. Y dijo que a su izquierda, que él tiene derecho de entrar. ¿Quién nos engañó a ver, grabando la cámara? ¿Quién nos engañó? A ver. Don Pedro. ¿Su apellido? No, 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 no. Nosotros ya los vamos. Ya se quedan con las tierritas, nosotros ya nos largamos. ¿Para qué van a estar tirando? Pobre Alba no tiene la culpa. Y nosotros. Engañados tenemos nosotros. Porque vienen muy agresivos y hablanlo con palabras malas. O traigan unas chicas también, les hago. Hijo, los diez. Así nos gritaban, vengan y ustedes les vamos a hacer un hijo. también entonces ellos les decimos que por favor que ya no vengan porque también ellos están engañados con de las personas de los que les han engañado porque dicen que no tiene no tiene este que no está ocupado este de este este terreno pero como este terreno si ya está ocupado ya está recuperado que le quede claro pedro lópez girón y pedro hernández espinoza que les quede bien claro que aquí ya no vamos a dejar entrar ese grupo que viene en este día ni él ni los que vengan los que vengan siempre las mujeres vamos a estar dispuestas a lo que pasa que estas tierras ya son de nosotros aquí ya nadie puede entrar y venga lo del que venga no lo vamos a permitir que que lleguen aquí que venga que nos despoje de lo que es de nosotros pedimos a todas las organizaciones independientes especialmente a la secta nacional a la secta internacional al congreso nacional indígena que estén pendientes para lo que pueda pasar en esta lucha y también este que bueno que tenemos algunos voluntarios también aquí con nosotros que nos vinieron acompañar ya lo miraron se dieron cuenta cómo se ponen las acciones que hacemos nosotros ojalá poco a poco lo vayan entendiendo que nosotros no queremos un beneficio personal que queremos es que todos por lo que nuestra idea o lo que hemos tenido siempre que hemos pensado que todos tuviéramos en esta lucha que nadie nos quedáramos sin nada porque todos todos algún día nuestros hijos nuestros nietos nuestros paparanietos no sé lo van a necesitar